Desde temprano este 25 de abril comenzaron los festejos en honor al patrono de la capital de Chiapas, San Marcos, celebración a la que dedicó un mensaje el arzobispo Fabio Martínez Castilla. Patrono de la catedral y patrono de la arzobispo, desde la fundación de este pueblo, hoy capital del estado, los frayes dominicos, primeros evangelizadores de la región del sur de México, quisieron poner bajo la especial protección de San Marcos a todos los hijos de esta tierra. La fiesta de San Marcos teniendo en cuenta estas realidades que he mencionado, nos ayuda a tener claro nuestro origen de identidad, esa es una de las cosas tan necesarias, creo que la fiesta de San Marcos le puede dar identidad a nuestro pueblo de Busta, que aunque haya gente de otros lados, pero en San Marcos es una buena identidad. Por su parte, Luis Eduardo Beltrán, rector de la catedral de San Marcos, abundó sobre las actividades que han realizado durante estos festejos. Se ha tenido la manera de rescatar tradiciones, cultura y sobre todo que sea un ambiente familiar. Dentro de las actividades se fue respaldando, primeramente las actividades religiosas, como son las peregrinaciones y participación de los grupos y movimientos de iglesia, también las parroquias, y ha habido presencia también de todos y cada uno de ellos. También, obviamente, en estos tres días, desde el día de ayer, hemos estado también respaldados con municipio, desde el principio y más fuertemente en estos días. Ayer hubo un grupo de danzoneros, la marimba, en el kiosco aquí al lado, y también el grupo de mujeres independientes o que han tenido la manera de presentar sus artesanías y varias cosas. Durante este fin de semana iniciaron las actividades conmemorativas con la celebración que une a los truxtlecos y que tiene su origen en la fundación de la capital, cuando los frailes domínicos, primeros evangelizadores de la región sur de México, quisieron poner bajo la especial protección de San Marcos a los habitantes de esta región. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!